... Muy buenas tardes a todos, hoy un día emocionante y con mucha ilusión para un grupo que empieza una andadura y un deseo de hacer un bien para nuestro Jerez Deportivo Fútbol Club y no quería empezar sin agradecer primero a este hotel, a la figura de Natalia García, su directora, que nos ha cedido esta terraza muy amablemente. También quería acordarme de otras personas que han colaborado en este previo al día de hoy, como ha sido Javier Aguilar, de la empresa Boasorte, que ha sido el que ha editado los vídeos que hemos presentado a Dictamen 3 y otras oficinas, como a la Academia de Inglés, Tendidioma y el Estudio de Diseño de Interior de Felipón, que nos han cedido amablemente sus instalaciones para poder reunirnos en bastantes ocasiones. Es cierto que hoy es un día muy especial, se celebra además hoy y nosotros nos acordamos, porque el origen básico de esta candidatura que hoy he hecho a andar, la figura de Juan Bellido, hoy se celebra o sería su cumpleaños, con lo cual para nosotros es quizás hasta un momento emocionante. Somos tres, cuatro las figuras que él llamó en aquel entonces cuando se celebraron las primeras elecciones para nuestro club, los que ya llevamos bastante tiempo reuniéndonos y tratando de ver y trabajando la posibilidad de confeccionar una candidatura, como así esta que hoy os presentamos, que quizás desde hace ya seis meses, ocho meses, antes incluso del verano pasado, fuimos llamando a distintos componentes. El embrión de este grupo, pues la verdad que nos sentimos emocionados en el día de hoy y muy satisfechos de todas las figuras y perfiles que hemos podido ir llamando para confeccionar este grupo. Es un grupo bastante joven, no exento de formación, de muchas cualidades, de muchos valores y de muchísimos herecismos. Me gusta decir que somos una ventana de aire fresco que se abre para este club con muchas posibilidades de futuro y me gustaría transmitir la confianza y la serenidad a todos los aficionados de que así será, de que los valores que este club mantiene son los valores de esta candidatura. Para nosotros hemos estado preparando con mucho mimo y con mucho entusiasmo un proyecto, un proyecto en el que recogemos todas las áreas importantes del club, donde tanto cantera, dirección deportiva, fundación, área social, el área jurídica, todas las áreas interesantes e importantes del club quedan recogidas en este proyecto que hoy presentamos y que defenderemos, como decía Ramón Molina, ni contra nadie, que creo que es el valor más importante de este club. Nuestros socios, parte básica y el tesoro del herecismo nuestro, creo que pueden estar tranquilos y confiados en que todo lo que hagamos se hará siempre desde la perspectiva de una pedagogía, desde una enseñanza del por qué se hacen las cosas y si bien a veces tendremos que tomar a lo mejor decisiones que sean un poco complejas o de excesiva responsabilidad, creemos que será muy importante el acercar al socio y explicarle el por qué de las cosas. Pretendemos, entre otras muchas cosas, potenciar y darle mucha vida al socio, darle valor al voluntariado y al socio que se compromete para ayudar al club de manera altruista o con un sueldo que sea lo más cercano posible a nuestras posibilidades, ya sabemos la situación tan complicada en la que nos encontramos y creemos que el socio, pues, como parte importante y como ya decía en su momento nuestro gran presidente Rafael Coca, deben de ser esos quitanieves que nos ayuden a funcionar y a trabajar. Entre todos nosotros, pues, os voy a ir presentando a los miembros de nuestra Junta, de nuestra candidatura, en la que, como os decía, y quiero que quede muy claro, y la idea principal es que somos esa ventana, queremos ser esa ventana de aire fresco, que agilice y esta gestión de club que ahora mismo parece que queda como un poquito parada o que está un poco alejada del socio, nosotros queremos ser esa ventana que arregle o solucione todo a nivel, tanto deportivo como institucional. Paso a nombraros y vais viendo quiénes son estas personas que nos van a acompañar. Vicepresidente y área de comunicación va a estar Francisco Lema, Miguel Perea, cubre las funciones de secretario, Tomás Villena será nuestro tesorero, Fernando Gómez será nuestro contador, que además trae el respaldo de una empresa importante, como es Dictamen 3, Carlos Gavira llevará las relaciones con los socios y con las peñas, José Luis Durán, junto con Francisco Moreno, llevará la vocalía del área comercial, José Orbello, que no está presente, pero llevará la relación con los clubes conveniados, así como Manuel Verdugo, conocido como Verdugo, que será nuestro vicesecretario. Tendremos tres adjuntos, uno que será en merchandising, que lo tendrá Abraham Pavía y Juan Miblanes, que llevará todo lo que es relación con la federación. La asesoría legal, también de adjunta, estará con nosotros Natalia Escacena y finalmente lo más importante o lo más destacable, ya que somos un club de fútbol, pues la dirección deportiva, que estará a cargo de Antonio Bello, y la de cantera, de la figura de Álvaro Ruez. Yo creo que formamos un grupo que puede entusiasmar, que puede hacer que nuestro club y nuestra afición vuelva a sentir ese pálpito de ese corazón que nosotros hemos reflejado en nuestro logo y aquella frase que ya que creo que quedará para la posteridad de nuestro club, que dijo el gran Edu Villegas en Puente de Genil, de porque todavía queda, pues nosotros le hemos dado respuesta a que queda mucho por sentir y ojalá que así sea. Yo particularmente deciros que estoy muy contento y muy ilusionado por la oportunidad y agradecido por la confianza que esta candidatura me ha ofrecido y bueno, creo que tengo el conocimiento del club por los seis años que he estado aquí, que voy a dejarme la vida en este puesto para que las cosas vayan bien y trabajar por el club las 24 horas del día. Siempre con transparencia al socio, como siempre decimos, que es la parte fundamental del club. Y bueno, en el tema deportivo, pues quería destacar que la idea es centrarnos en hacer un bloque, un bloque de jugadores que sea la columna vertebral del equipo, la importancia de la cantera en el primer equipo, que yo creo que es una de las bases de este club y que teniendo el juvenil en la máxima categoría, yo creo que tiene que ser algo fundamental. Y bueno, a partir de ahí, pues construir un equipo a base, alrededor de esa columna vertebral, intentar que, como he dicho, que la cantera tenga mucha importancia en el primer equipo, que los chavales se sientan partícipes y que vean la posibilidad de llegar al primer equipo. Y bueno, lo que sí me gustaría comentar también es el nivel de exigencia, que yo creo que el club está ahora mismo en un momento que todos sabemos que es un poco complicado, pero que se están haciendo las cosas bien y que me gustaría ese nivel de exigencia, pues aumentarlo un poco porque, bueno, la etapa que yo estuve aquí con Edu Bullega, yo creo que la exigencia era máxima. Cuando nosotros íbamos a cualquier campo, éramos Jerez y teníamos que ir a ganar cualquier campo. Y no es que se haya perdido, pero sí que hay un estado ahora mismo entre la afición y entre todos, pues un poco como que se ha bajado esa exigencia. Y sí que me gustaría destacar que una de las partes importantes es subir ese nivel de exigencia para que el club se dé pronto, que es uno de los objetivos, en segunda red de nuevo. En primer lugar, reiterar el agradecimiento por la presencia de los medios y a la gente que nos esté viendo por redes sociales, por su atención. También a Sebastián, a Antonio, a Fraldema, que desde un principio depositaron mucha confianza en mi persona para un puesto de tanta responsabilidad como es el directo de cantera en un proyecto, como han explicado, basado en la cantera. Como ha comentado Antonio, nuestro primer objetivo, nuestro principal objetivo a nivel de cantera es normalizar la proyección del jugador de cantera en el primer equipo. No esperar solo a situaciones de inestabilidad económica, deportiva, para que esto se dé. Creemos que Jerez tiene potencial de sobra, tanto por número de habitantes como por número de clubes federados. Por lo tanto, creemos que debería de haber más presencia de jugadores locales en el primer equipo. Además de la estabilidad deportiva e institucional y la sostenibilidad económica que eso puede retribuir al club. Además de este principal objetivo, hay el otro, que es más importante si cabe, la labor social que se cumple, la función formativa del niño. Creemos que el niño está por delante del futbolista y anteponer la educación del niño a la del futbolista es prioritario. Por ello, creemos que tener un acercamiento con las familias y un poco de la mano en equipo en la educación del niño, realizar seguimientos académicos por parte de cuerpos técnicos de los jugadores que tienen y centrarnos en la persona es fundamental para que esto fructifique. Además, a nivel técnico, nos gustaría implantar una metodología o unos principios metodológicos al menos aplicables a las diferentes etapas madurativas del niño, basándonos en él, en las cuatro grandes o simplificando las cuatro grandes estructuras que puede tener el niño, lo condicional, lo físico, lo técnico, lo táctico y sobre todo, que a veces no se le ha prestado a lo mejor tanta atención como es lo psicoafectivo, una estructura que condiciona enormemente a las otras y para ello tendríamos probablemente que trabajar mucho con los entrenadores, aspectos formativos para implantar esa metodología y crear un organigrama en el que haya una comunicación bidireccional y el feedback sea de arriba a abajo, de abajo a arriba. De puertas hacia afuera, creemos que también es necesario mejorar las relaciones institucionales de la cantera con los clubes locales, intentar llegar a las firmas de acuerdos, de colaboración, cooperación o filialidad con clubes locales de la comarca, de localidades cercanas, puesto que creemos que yendo de la mano sería más factible conseguir éxito y obtener mejores metas que si vamos cada uno por nuestra cuenta. Al mismo modo, un aspecto que el club ha trabajado bien desde el principio, pero que creemos que hay que seguir potenciando y apostar por él es el acercamiento al ámbito educativo. Hay mucho potencial ahí, tanto desde el punto de vista, como digo, de la labor formativa, como desde el punto de vista de la inducción al niño de la práctica deportiva y la captación del talento, como de la generación de jerecismo. Y por último, no me gustaría terminar sin mencionar, sin destacar, que ya hay un nutrido grupo de voluntarios del club que está realizando labores de scouting, trabajando en una base de datos, una iniciativa totalmente altruista que creemos que habría no solo que respetar y aprovechar, sino animar a que siga creciendo y potenciarla. Y yo, poco más que decir, devuelvo la palabra a Sebastián. Bueno, pues creo que con este acto da por arrancada nuestra candidatura y ojalá que se cumpla eso que hemos puesto en nuestro logo del que queda mucho por sentir. Muchísimas gracias. ¿Qué le ofrecéis al socio, qué le puede ofrecer tu equipo al socio para que se produzca un vuelco que yo creo que necesita el club en el tema económico y en el tema deportivo? Pues mira, Pérez, yo creo que hay una cosa fundamental y es que es lo que he comentado anteriormente. La frescura de caras nuevas, de personas con mucha formación y con mucha preparación, independientemente de los años que uno tenga o de las canas que peine. Y realmente creo que todas las personas que están aquí involucradas desde el primer día están con la idea clara de que este Jerez hay que posicionarlo en donde creemos todo y sabemos todo lo que puede estar. Con un trabajo constante, con un trabajo diario, respetando los valores del esfuerzo, de la exigencia, como decía Antonio, valores que en el Jerezismo no se pueden perder nunca. Y yo creo que si nos dan esa oportunidad, estoy convencido que el Jerezismo al final subirá. Y se dará cuenta de que es verdad que el planteamiento que aquí hoy mostramos es de corazón y es de verdad. ¿El proyecto siempre depende mucho de lo deportivo? ¿Tenéis dos millones de millones de millones que el equipo se puede hacer en la tercera? Ahí Antonio es el que más te puede contestar. Hombre, está claro que no lo mismo hace una plantilla para segunda regla que para tercera. En cuanto a tema económico, en cuanto a tema deportivo, está claro que estamos barajando las dos posibilidades, pero que hay que esperar, que ahora mismo no sabemos la posición que va a estar el club el año que viene, la temporada que viene y por supuesto que será totalmente distinto. Si estamos en segunda regla, si estamos en tercera. Yo quería preguntarte, preguntaros sobre eso. Lo que más le preocupa ahora mismo al socio es la situación económica. ¿Conocéis la situación económica con una cifra, aunque sea aproximada, de la directiva actual para hablar del tema? Eso lo sabemos, pero ¿con cifras? No, las cifras no las conocemos. Las hemos solicitado al club, pero es verdad que los datos reales no los conocemos. Tenemos aproximación, tenemos lo que el presidente Jesús Veloita comentó en la última asamblea, pero es verdad que nosotros, esta candidatura al menos, no tiene los datos de la situación real. De los números al día de hoy sabemos que son no molagüeños, pero no tenemos esa constancia real de los datos. Para terminar un momentito, si no me lo vaya a preguntar, yo esperaba que me lo fuera a preguntar, el tema que se ha comentado varias veces, del tema de la agencia de representación, yo quería aclararlo porque no me parece lógico que yo esté pidiendo o esté diciendo que vamos a ser transparentes cuando no lo voy a hacer yo. Entonces, para dejar claro que era un proyecto que teníamos iniciado para cuando dejara el fútbol, que todavía estoy en activo, aunque no lo parezca, pero que sigo jugando y que por supuesto que cuando me ha salido esta oportunidad, pues lo he dejado de lado porque la ilusión que me hace ese directo deportivo de mi club encima es estar por encima de cualquier proyecto que os he comentado.